Bueno, estoy con un nuevo video. Me comprometí a ir haciendo videos con cada uno de los temas que nos van planteando, que van surgiendo en las redes o que nos van dejando en los comentarios. Y este video es sobre venecitas. Yo les voy a dar mi punto de vista de por qué, cuándo elijo las venecitas, qué aporta las venecitas y una vez que yo he decidido trabajar con venecitas, lo puedo combinar con otros materiales obviamente, pero una vez que los elijo, cómo hago para elegir el tipo de venecitas, porque hay varios tipos, clásicas, traslucias, tornasoladas y también un poquito el tema de la elección de colores. En un próximo video vamos a ver cómo se pueden trabajar con las venecitas. Se pueden trabajar directamente pegando sobre el trabajo, se puede pegar sobre malla de fibra de vidrio o se puede pegar sobre papel que es un método indirecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir un poquito de los materiales que tenemos. Y una vez que tenemos eso resuelto, vamos a la forma de pegado que va a hacer otro video. Recuerden que nos ayudan mucho si nos ponen me gusta en el video y si quieren recibir una notificación cuando yo haga un videito nuevo, se pueden suscribir al canal. Eso nos ayuda mucho. Bueno, en cuanto venecitas, las características que te puedo dar van a depender un poquito del tipo. Entonces, de acuerdo al trabajo que vas a hacer, vas a ir definiendo azulejo, venecitas, espejo, todas las cosas que podés usar para un trabajo de mosaico. En venecitas tenemos muchos tamaños. Desde algo muy chiquitito que es uno por uno, o sea, chiquititas, chiquititas, uno por uno, uno y medio, dos centímetros, dos y medio, tres, ahí más. Yo más o menos, en las que les voy mostrando, voy tocando los temas que nos van consultando. Esta venecita de vidrio, que vienen en bolsitas de 100 gramos, la parte de atrás es blanca, no hay que hacer nada, no hay que limpiarlas, no hay que pasarle nada, la parte de atrás blanca es lo que va pegado. Eso es un material como para que no se pegue cuando se hacen, para que no se pegue, también ese fondo blanco levanta el color, entonces no hay que sacarlo, no es un papel nada, eso va pegado y listo. En la bolsita así como está, se usa. Mide un centímetro y vienen un montón de colores. Uno de los beneficios de las venecitas es ese, es la variedad de colores. Tal vez en colores verdes tenemos 20 variedades de verdes y dentro de esos verdes hay distintos tipos, unas que pasa más la luz, otras que pasa menos la luz, otras que tienen hilito de cobre, otras que hacen un efecto tornasolado, lo vamos a ir viendo. Pero cuando tenés que hacer un trabajo, por ejemplo, un retrato que necesitas luces y sombras, o cuando haces un paisaje que necesitas varios tonos de verdes, digamos, cuando necesitas una paleta amplia de colores, las venecitas puede ser una buena opción. Como te dije, después vamos a ver cómo se trabajan, porque a veces cuando cortás muy chiquitito es complicado pegarlo. Entonces vamos a ver en ese caso cómo resolverlo para que quede prolijo y aparte de que te aporta color, no te vuelva loca cortándolos o cuando la pegás que te quede torcido. Entonces todo eso, vamos a ver cuál es la mejor forma de trabajar. Entonces tenemos estas de uno por uno, vienen, no sé, miro por ahí porque ahí están todas las venecitas. Son como 50 colores, vienen bolsitas for color y después por ahí armamos mix de cálidos, mix de verdes, mix de azules y celestes. Entonces en esa bolsa hay un poco de todo. Acordate siempre que cuando hablamos de colores cálidos, nos acordamos del sol, entonces son el amarillo, el rojo, el naranja. Y cuando hablamos de los colores fríos, estamos hablando de, pensamos en la nieve, tenés todos los azules, los celestes, los verdes también. Entonces, cálidos y fríos. En todas las variedades tenés cálidos y fríos. Bueno, entonces tenemos de uno y vienen sueltas. Después hay otras que son tipo doradas. También todas estas que vos ves en bolsitas sueltas, ahí, tornasoladas pero en bolsitas sueltas, nosotros las reaccionamos de 100 gramos, vienen listas para usar. Así después tenés de 1,5 por ejemplo, estas. En este caso, estas venecitas, todas las venecitas pueden venir sobre malla, que es eso que ves acá, o sobre papel. ¿Cuál es la diferencia? Si la tenés en papel, como si fuera esta, esto sería como un método indirecto que les voy a enseñar a trabajar. Esta es una plancha completa, pero les voy a enseñar a conocer una plancha. Aplique. Y en este caso, si vos las querés trabajar sueltas, las pones en agua. Si es agua activa ya, o agua caliente, se procesa un poquito más rápido, pero puede ser agua fría también. Vos esto entero, o una parte, o lo que sea, lo pones en agua, se mueve un poquito después de unos minutos, y esta se desprende. Y te queda la venecita sola. Ahí. Lista para usar. ¿Cuál es el lado que va a estar en contacto con el pegamento? Este rugoso, este de liñitas, el que va a ir apoyado sobre la superficie. El que va a estar en contacto con el pegamento. Es decir, esta es la parte de atrás. Hay veces que quieren usar esta parte así, como para dar textura o algo. Pero el paso final del mosaico, acordate que es la pastina, y después, con un palito, tenés que sacar entre todas estas... canalititas, y es un trabajo bastante arduo. Y no queda tan lindo como parece. Cuando vos haces, te queda lindo, después cuando le ponés pastina, se te llena todo de pastina, y por ahí, entre el lío que es limpiarlo y todo, por ahí no es negocio. Y estas rayitas, ¿qué hacen? Que la venecita se agarre mejor. Donde sea que la estés pegando, agarra mejor. Por eso tiene esa trama, ¿sí? Entonces, si viene en papel, la pones en agua, si las necesitas separadas. Pero ojo, porque tal vez vos querés revestir algo, te gusta esta combinación, querés revestir una pared, una mesa, lo que sea. Y podés pegar directamente toda la plancha completa, estos espacios en la junta, así que ya está calculada. Pegás, como que yo pegaré esto acá. Pego, ya vemos los adhesivos, pero una vez que está seco, humedeces un poquito el papel con una esponja. No es empapar, es humedecer. Dejás unos minutos que actúes y después retirás este papel en diagonal y despacito. Entonces, esta plancha entera como está, podés ponerla en pared, lo podés poner en una mesa, lo podés poner ya tal cual. Entera o podés cortar tiras, por ahí querés hacer una guarda. Entonces decís, bueno, me corto tiras de 5 por lo que da que es 15. Y ponés una, otra, otra y te haces una guardita. Entonces, de esto te podés prender muchos recursos. Si tenés, por ejemplo, una mesa cuadrada, decís, bueno, me corto cuadraditos de todos los colores. Voy haciendo un degradé. O me corto cuadraditos de 2 por 2 o de 3 por 3 o lo que quiera, voy haciendo cuadraditos en una gama de color. Entonces, en ese caso, no las despegás todas, porque te sirve que estén así ya acomodaditas. En cambio, si vos de una venecita la querés suelta para hacer una hojita, cortar la mitad, un triángulo, así, las pones en agua y se despega. Y en cuanto a la malla, vamos a agarrar esta, por ejemplo. Esta agarrada en malla, muchas veces traen un papel, un plastiquito, digamos. Y en la malla tenés dos opciones. La opción más es arrancarla de la malla, no hace falta ponerla en agua, se habla de un poquito, pero no tanto. Arrancarla de la malla y ya te quedás con la venecita y podés cortar el círculo, lo que quieras. Lo podés pegar entero, con malla y todo, y este ya es el frente. Ponés pegamento, pegás. Podés también hacer una guarda con esto. Podés cortar una tira de tres y vas haciendo tres, tres, de cuatro, de cinco. Por ahí tenés un revestimiento muy tranqui en tu cocina y después lo terminás con una guarda y ya te da otra terminación. Y es fácil de colocar. Vamos a ver un video de colocación. En malla, entonces, o las arrancás y vas usando la venecita, o podés cortar la malla. No te complica en nada, puede ir abajo pegada, no hace volumen, no te molesta en nada. Pero hay veces que si les queda un pedazo de malla, la venecita le molesta más psicológicamente que otra cosa. Pero en sí la malla no molesta, no hace volumen, no molesta en nada. Si te molesta verla, al momento de hacer el corte la podés como arrancar. Ahora, hay venecitas que son traslúcidas, quiere decir que pasa la luz y tienen malla. De vuelta, si no te molesta que se trasluzca un poco la trama de la malla, puede ir con malla y todo. Si no, la arrancás. A veces cuando se trasluce la malla, también hasta ha sido un efecto. Por eso ves un poco lo que uno quiere lograr en el trabajo. Estas vienen dos por dos. Ya viene la junta, que si la querés pegar entera ya la dejas. Y si no, acordate que la arrancás. Estas son hilos de cobre. Mirá, ahí está. Hilos de cobre. O sea, verdes, hilos de cobre. Tienen como esa tramita. Estas están buenas para hacer un borde o si tenés que hacer un revestimiento o tenés que hacer un borde de una mesa. Ese detalle de cobre. Acá tengo otra. Te da un efecto que está bueno. Mirá lo que es esta venecita. No son todas iguales. El cobre ese está como disperso entre las piezas. Entonces te hace un efecto. Cuando las vas poniendo te da un efecto. Entonces son unas venecitas que le pueden dar ese toque especial. Y se llama hilo de cobre por eso. Porque tienen como esta tramita de color cobre. Después tenemos tornasoladas. Yo les estoy mostrando los tipos y qué hace cada venecita. Este tornasolado es que hace un efecto con la luz. Vienen en todos los colores, ¿no? Cada una de estas vienen en todos los colores. Este efecto tornasolado que vemos acá porque yo tengo una luz. Es lo mismo que hace en el sol. Entonces, cuando vos tenés una venecita tornasolada en exterior, te hace este jueguito. O si lo tenés, por ejemplo, yo le voy a poner unas tornasoladas que tienen un toquecito en una parte de la cocina. Que como le da la luz natural, depende cómo se ve, te hace este juego. Entonces podés tener blancas tornasoladas. Podés tener grises. Podés tener mix de azules. Y esto es lo que te logra. Es un material que llama mucho la atención. Entonces, tenés que ver dónde lo ubicas para que no robe el protagonismo. O al revés. Un trabajo que está más tranqui, algo así. Dónde lo pongo para que la vista vaya ahí. Entonces, con los materiales vos vas logrando los efectos que buscás. Acá tenemos otra tornasolada. Que es clásica porque tiene como unos puntitos, pero tornasoladas. Pero mirá qué bueno el efecto que hace. Me gusta un poco esto de los videos porque el material se ve mucho mejor que en una foto. Y después tenemos estas. Acá te mostré otra tornasolada azul, verde, que me encanta. Que también, el efecto que hace. En el video se aprecia bien. Las cortamos igual en el video de cortes de Venecita. Podés ver cómo se cortan. El palito, triángulo, lo que quieras. Pero también esta piel es que las podés poner enteras. Y no lo imaginas como una plancha grandota. La plancha mide 32, casi 33, 32 y medio. O la podés poner completa o cortás con una tijera dos líneas, tres líneas. Entonces, si vos tenés que hacer un borde, un trabajo, no hace falta que las saques todas. Porque acá ya las tenés acomoditas perfectas con la separación. Entonces, podés hacer toda una tira y ya simplemente vas cortando. Ahora, querés poner cuatro verdes, un azul, cinco rojas, una amarilla. Como que vas cortando y vas pegando, ya lista. O las separas todas y pegás. Eso también depende un poco del trabajo que quieras hacer. Estas son clásicas. Tienen como unos puntitos. Esos puntitos no es un defecto. Es una característica del producto, del material. Son porosas. Esto se hace con vidrio, con arena, con una serie de cosas. Son porosas. Y en esos puntitos, cuando una en pastina al trabajo, puede penetrar un poquito de pastina mínimo. Influye un poquito en el color. Porque por ahí, si se te mete pastina negra, te lo aplaco un poco. Pero no lo piensen como un problema, sino que es una característica. Estas son venecitas clásicas. Y mirá, están muy buenos los colores. Y si tenés que hacer algo que sea, por ejemplo, un mar o algo que necesitas tonos de azules, hay planchas que vienen todos del mismo color. O hay planchas que vienen mezcladas en tres colores. Entonces, depende un poco de lo que uno necesite. Esta es clásica en malla. O pegamos con malla y todo, o la arrancamos de la malla. Y esta es clásica, que se las había mostrado, que es como un violeta, un rosita y negro, en papel. En un video les voy a mostrar cómo se trabaja cuando se pega con papel. O podés cortar por tiras, o las pones en agua y se despegan todo. ¿Sí? Como así de un repas. Y acá tenemos estas traslúcidas. Que no se nota tanto el efecto traslúcido porque está pegado en papel y el papel es marrón. Lo que hace es que no se luzcan tanto las venecitas como son. Pero, ahí se ven bien. En esta parte, que hay menos papel, se puede ver por ahí un poquito de... No se aprecia tanto como realmente es que son muy lindas. Y todas estas venecitas traslúceas, ¿para qué están buenas? Para luminarias. Para fanales. Para cosas que necesitamos que pase la luz. Y así tuvo un efecto que está bueno. Se pueden combinar con gemas, en lámparas, por ejemplo. Están buenas. En el caso que se peguen en una luminaria, se peguen con silicona selladora. Bien que haga contacto para que la silicona se esparza bien. Ocupe todo el espacio de la venecita y después cuando tomemos la junta, no entre la pastina en las luminarias. Que no se meta ahí en los recovecos. Porque después cuando prenden con la luz de la luminaria, aparece como filtrada la pastina y no queda buena. Pero en definitiva, las venecitas tenemos varios tamaños. De un centímetro, de un y medio, de dos, de 2,8. De un montón de tamaños. Sirven para exterior porque es vidrio. Todo esto, si bien es un proceso industrial, supera los mil grados de temperatura cuando lo fabrican. Y tiene una gran variedad de colores. En cualquier tamaño tenés mucha variedad de colores. Entonces cuando necesitas generar luces y sombras, cuando necesitas hacer flores con muchos colores, las venecitas te permiten eso. Y si, a veces dicen, no, pasa que el azulejo puedo cortar más grande. Las venecitas, si bien nosotros en un trabajo mosaico dejamos junta, si vos le dejas muy poquito espacio, las ponés bien cerquita. Si vos dejás poco espacio junta, no pasa nada. El tema es no dejar mucha. Entonces si querés lograr un efecto de una pieza como más grande, podés pegarlas bien juntitas. Y entonces ahí, cuando terminé todo el trabajo, va a parecer que es una pieza completa. Si, querés hacer una mesa de ajedrez, te podés armar, por ejemplo, que cuatro venecitas, por ejemplo, podés hacer un proyecto, hacer una mesa de ajedrez, que lo haga en un video. Cuatro venecitas pueden ocupar una celda, por ejemplo. Entonces, o cortás directamente las cuatro de ahí, pueden ser cuatro blancas, cuatro negras, cuatro blancas. O las despegas y las pones bien juntitas con el lado del otro, cuatro en color, cuatro del otro, ¿sí? Cuatro en color, junta, cuatro del otro color, junta. Eso lo podés ir armando. El tema es que se entienda como el tablero y que queden las proporciones bien armadas. O podés hacer que cada celda sea una sola venecita, pero por ahí te queda como muy chiquitito la fichita que tenés que apoyar. Podés armarte un tatetí, podés combinarlo con cemento, podés combinarlo con lo que se te ocurre. Y si son mesas, si bien algunas piezas pueden tener diferentes alturas, si es mínimo, si vos lo tocas al tacto, hay una mínima diferencia. Pero eso no va a hacer que vos apoyes un vaso y se caiga, el mate y se caiga, o algo, sino que vos lo que apoyas está estable, no te preocupes por ese milímetro que pueda haber diferencia. Muchas de las venecitas tienen la misma altura, pero si encontrás una que te gusta y es un poquito más alta, si vos, tenés que hacer la prueba del vaso, si vos apoyás algo y se queda estable, que no es que está ahí haciendo malabares, la podés usar. ¿Sí? Por ahí como son distintos fabricantes, todos tienen distintos espesores, pero estas que te presenté prácticamente tienen todas la misma altura, así que no hay problema. Entonces, bueno, cuando tenés que hacer un trabajo, ahí vas a decidir, si querés azulejos o venecitas, acá tenés muchas variedades, en el otro video aprendiste cómo cortarlas, va a haber videos de cómo pegar, cómo trabajarlas sobre malla, papel. Así que tenés un montón de opciones. Podés hacer degrade colores espectaculares, te podés manejar en una gama, por ahí gamas de grises hay, no sé, 10, 12 colores de grises, beige, marrones, azules, celestes, violetas, rosas. Y te fijas cuando necesitas tornasolado, que haga como esa chispa, si va a ir interior, si va a exterior. Lo voy a hacer algo en el jardín, que hay mucho verde, entonces por ahí no uso venecitas verdes, uso venecitas que hagan contrastes, por ahí le pongo naranja, rojo, que contrasta, azules, que contrasta con ese verde del jardín. Voy a hacer un trabajo en una pared que es de ladrillo. Es una pared rústica de ladrillo que es naranja el fondo del ladrillo. Entonces, bueno, ¿con qué colores voy a trabajar? Bueno, puedo trabajar con los beige, que quedan buenos con los naranjas. Entonces, pensás, ¿dónde lo vas a hacer? ¿Dónde vas a colocar el trabajo? Si hay que saber, muchas veces yo hago trabajos y no sé, una vez que están listos me voy fijando donde queda bien, eso también puede ser. Pero bueno, en cuanto a venecitas no te van a faltar colores porque hay muchísima variedad, textura, efectos que logra, tamaños. Así que ya conocer las clásicas, la silo de cobre, las tornas soladas que hacen ese efecto y las traslucias que son más bien para luminarias. Y después en tamaño chiquitito, de uno por uno, de uno y medio, sueltas, dentro de las sueltas hay tornas soladas, hay de colores plenos, hay para ser dulces. Hay otras que tengo acá que se llaman opales, que también son un poquito más grandecitas, hay muchas. Si sos de Argentina, hacemos envíos a todo el país. Tenemos tienda online y tienda física. Dos locales en Buenos Aires, dos locales en Córdoba y hacemos envíos a todos lados. Y en la tienda podés ver bien detallado cada una de las venecitas, los colores, todo. Pero me gustó hacerte esta presentación y también tirarte ideas de dónde las podés usar. Y vamos a ir haciendo proyectos utilizando estos materiales. Así que bueno, espero que te haya gustado. Si tenés alguna duda nos podés consultar por acá o por las redes. Córdoba Mosaicos, Buenos Aires Mosaicos. Y un me gusta al videíto, nos ayuda un montón. Y bueno, voy a ir leyendo para ver qué otras dudas tienen, para ir despejándolas todas. Muchísimas gracias por sumarse a ver este video.